Señor, Tú creaste al ser humano, lo hiciste varón y mujer, y permitiste que su unión fecundara la vida, la tierra, la naturaleza y la iglesia. Haz que esta unión que hoy comienzan, Alejandro y Carolina, bendecida por Ti, sea una unión llena de gratitud, de vida, de fecundidad. Ojalá, por ti, sea una unión llena de gratitud, de vida, de fecundidad. Te amo y te voy a ser la mujer más feliz. Te amo y te voy a ser la mujer más feliz y te voy a ser igual de felices. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal!